Samosa Baby Women's Power Si tu sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir No hay ninguna como yo Que se mueva así Es rico, rico te gusto Que se mueva así Es rico, rico te gusto 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 Mucho gusto mi nombre es Dayami La dueña de todo esto mami de la mami Con la que tu sueñas papito La única dueña del party No quería abusar del resto Pero me obligaron a ti para esto Y te lo juro ni lástima siento Porque eres muy poco pa' lo que me resto Yo lo sé que soy lo que tu buscas Yo lo sé Soy tu medida justa Vete conmigo baby No teme Lucas Que sabemos que soy yo la que te gusta Si tu sabes que hay ninguna como yo Que te haga sentir No hay ninguna como yo Que se mueva así Es rico, rico te gusto 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 Mami, si tú eres loca, yo también soy loco. Mami, arrolla con la conga, tú me rompes como esa runguera. Y tú te vas por encima de cualquiera. Yo sé que tú eres linda, la rosadera. La rosadera que hizo y yo la bolera. Chapa afuera. Sabes que es ninguno como yo. Que te haga sentir que no es ninguno como yo. Que te toque así, que rico, rico, te gustó. Que te toque así, que rico, rico, te gustó. Te gustó, te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Te gustó, te gustó. Yo te quiero que todas las mujeres muevan las caderas al ritmo de mi voz. Vamos a probar y se darán los hombres porque esto es un ritmo de dos. Pero siempre vamos a ganar. Estamos hechos pa' matar. Y para que aprendan a mover, ser rico, una clase le vamos a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!